Vamos, vamos a darle un taquito que me dieron a mí para comer yo, a un grito. Vente, vente, vente. A menos los animalitos son los más bellos, los más hermosos que pueden haber. Hay que amarlos, hay que respetarlos, pues son parte de la naturaleza que tenemos en este mundo. Ellos son como los cantantes y músicos callejeros. Ellos son los hippies futuros. A Guiwis, mira, sí, ámelo. Ay, purechito. Se le pegó una patita. A ver. A ver si se le pegó una patita. A ver, ven, 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 ven. Mira, aquí mira. Vente. Ay, mi amigo. Yo ya eres mi amigo, eh. Yo ya eres mi amigo, ven.